Sus subordinados sabían que no tenía padres y se negaron a informarnos. Así que el menor Vlad Estanescu será llevado con la autoridad pertinente y la escuela recibirá una multa. Sube al corosol de elefantes, cúbrete los ojos con tu gorro, me sentaré a tu lado. ¿Puedo? ¿Puedes quitártelo? Si tú gritas, te prometo que no verás viva a tu hermana, ¿entiendes? Apuéstale a la vida, de lunes a viernes, 18 horas 15, por Ecuador TV, Televisión Pública.